El lunes a domingo voy desesperado Corazón prendido ayer en el calentario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he contado Las manos y ellas piden yo y al contrario El mundo me da vida a solos y a tragos Me diste así de frente que tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Sé que ser torero, pon el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me vengo la vida por ti Sé que ser torero, pon el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me vengo la vida por ti Te cuidas que ya me dieron un solitario en la calle Que ya no duermo un desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito Te necesito como el perro al lado Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente que tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Sé que ser torero, pon el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me vengo la vida por ti Sé que ser torero, pon el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me vengo la vida por ti En noviembre este año Así que te necesito Al décimo a febrero Quiero que estés conmigo De marzo el amor De diciembre tú y yo No importa mi amada Sé que hay que ser torero Poder, doble, doble No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Te voy la vida por ti Sé que ser torero, pon el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me vengo la vida por ti Sé que ser torero, pon el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero ¡Golero! ¡Vuelve! ¡Que juego la vida por mí! ¡Sé que ser torero! ¡Oye, en el árbol del juego! ¡No importa lo que se me llama! ¡Que sepas que te quiero como un buen torero! ¡Vuelve! ¡Que juego la vida por mí! ¡Sé que ser torero!